Bueno, ya terminamos nuestro trabajo. No sacamos mucho porque solo es para la guacaladita de maíz. Todavía no tenemos gallinitas. Cuando tengamos ya tenemos que comprar más. Próximamente. Pero pues ya. Maraja. Hoy ya para casita porque... Nos vamos. Si, pase chulo. O sea que no pesa, porque poquito. El problema no está en lo que yo voy a llevar aquí. El problema está en lo que nos falta por caminar. Y falta un montón. Pero más que todo ya no son subidas, son bajadas. De hecho, es lo peor. Porque yo prefiero subir antes que bajar. Miren que bonito se mira todo ese lugar, gente. Espérenme que aquí están unas piedras algo feas, miren. Este camino como llueve y todo, entonces se pone bien feo. Cuando te pesen mucho me lo pasas. Ah. Cuando te pesen mucho me lo pasas. Ah. Y eso. Jajaja. ¿Será que sí? Pues sí. No. No, fíjate que... Ya le iba a contar. Oh. Ya, ya, ya. De que... Nosotros, por recuerdos... Nosotros hacíamos milpas cuando... Cuando yo estaba pequeño, pero muy pequeño. Hacíamos milpas y con mi primo Héctor, que vos lo conoces. Ajá. Hacíamos competencia de abonar, a ver quién abonaba más rápido. Obvio, nos dejaba bien perdidos. No sé que él trabajaba también en milpas antes. Ajá. Pero básicamente hacíamos una sola milpa. Ajá. No, de hecho ahí por el lugar de él, desde chiquitos los niños babú. Ajá. Ahí sí les enseñan a trabajar. A mí me gustaba ahí, solo que me gustaba de temprano. Ya después de las 10, ya yo no quería estar ahí porque eso sí era terrible. El vaporón, que se siente. Miren qué bonito el árbol. Sí, la verdad que... Vamos. Se me da muy bonito. Y se me da más rico en el plato. Caballo. A los nuevos. Con quesito recién hecho. Dios mío. Ya me están dando ganas de comer. Aquí pasa como un rinquito. Miren gente, ese palito. Es de los que tenemos en la casa. Y este... Estos palitos rápidos florecen. Un montonazo. Si ustedes ven allá, hay mil para siempre. Porque aquí todos cosechan. No se te vaya a olvidar acordarme de que me voy a llevar un ayotillo. Pero tierno. Yo creo que aquellos que están allá adelante. Los que están allá abajo. Ajá. Miren, se me antojó este... Hacerlo así este... Rayadito y hacerlo con tomate, chile y cebolla. Queda delicioso con unos frijoles fritos. Así que... Creo que mañana... Me va a tocar cocer unos frijoles. Que fíjense que... Me había quedado sin frijoles. Entonces fui a comprar. Y donde voy a comprar me dijeron que no había. De los... De los buenos. Pues de los que están rápido. Entonces... Me tocó comprar unas libras así. Pero ese frijoles me salió tan... Feo... Duro y bien... Miren, en el mercado venden estas cosas. Y a veces cuesta como... Dos coras o una cora. Y que es eso? Mora. 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 Dios mío santo. Ando perdida yo. Cuesta... Cuesta cuesta el rollito. Dos coras o una cora. Unos en cuenta por el mes. Unos en cuenta. Unos en cuenta. Unos en cuenta. Y aquí es gratis. Miren. Solo que ya están como medio pasaditas. Ah, miren. Que bonito. Ya vieron. Ahí está el frijoles. O sea... Ahí están los frijoles. Miren qué rico, gente. Esta hojita me sacó. Ahí está. Saca uno. Cualquiera. Ahí. Ya sacamos uno. Qué rico. Ay, Dios mío. Ay, nuestros frijoles están riquísimos, gente. Este frijoles... Este... Frijol mica que le dicen, va? Sí. Ya van a ver. Todavía no está... Bien, va. Bien ya va a estar de punto, creo. Bien ya va a estar de punto, creo. Miren el color, qué bonito. Bueno, a excepción de ese rosado rebelde que está ahí. Sí, todavía le falta. Como no todos salen rojitos, rojitos. Siempre uno se quedan como medio paliditos, pero... Pero sí, ve bonito ya. Se mira. Y allá todavía le falta. Vaya, de este que nosotros le vamos a arrancar. Este frijol no es como el otro. Es que hay de otros tipos. Por ejemplo, hay unos que son... Que crecen un montón de bejucos por todo. Entonces, este... Estos son más pequeños, las matas. O sea, no crecen mucho. Ajá. Entonces, este... Es más fácil arrancar, porque uno va agarrando los poquitos y los saca. Pero este es otro de los bejucos no, porque cuando se enrollan entre las ramas, entre las matas de maíz... Cuesta, va. Sí, cuesta. No, por eso hay quienes que siembran por aparte, ¿verdad? Porque así este no... Hay gente que no tiene muchos terrenos, aprovecha de un solo. Ajá, de un solo. Ajá, de un solo. Pero sí. La verdad es una bendición. Tiene en cuenta mora. Hay bastante. Les digo que la sopa de esto... Es riquísima. Es riquísima. Es riquísima. Esto es lo más rico que sí. Sí la han arrancado, porque ya no se nota. Bueno, me voy a llevar uno para la cena. Aquí hay unos 5 o 7 dólares. Sí. A menos. Por lo menos. Bueno, no, quizás no. Pero ahí hay bastante. Bien, me voy a llevar uno para la cena, fíjate. Más que sí. Más que sí. Más que sí. Pues sí, no es mala la idea. Ya vieron la casa. Sí, el león. Sí. Esa casa que está ahí, que se mira de verde, te huele. Todavía tenemos que caminar más. Sí. Sí. Vas a llevar. Sí. Pero vamos a cortar el ayotillo. No. Porque sí, se me antojaba. Así que vamos a... Es que puede estar un chiquitito. ¿No? Es un ayote. Ah, el que estaba cortando. O tierno. Sí, o sea, tierno tiene que ser. Pero no son los que nosotros comemos. No. No, que yo son ayote. No, piteanos. Pues al revés de la cosa. Esto es un ayote que es un pipián. ¿Dónde ha quitado? Ah, este pa. Ay, Dios mío. Un chiquitito. Ajá. Pon eso por ahí. ¿Vos lo habían intentado cortar? Pues sí. No, yo me lo estaba queriendo llevar. ¿Vos le pones el dedo aquí? Bueno, ya. Ay, Dios mío. ¿Vos le pones el dedo y lo hace así? ¿Por qué? Ese creo que ya está un poquito. ¿Verdad? Solo le pasas el dedo así. Ese creo que ya está. Uno que está ahí va. Mira qué bonito. ¿Cuál? No sé qué rico. Uno que está ahí, ese ya está más sazón, ¿verdad? ¿Ese? Ajá. Porque con eso no me va a salir mucho. Pero le puedes echar a la sopa. Eso sí. Pero yo no. Es que yo le quiero hacer frito. De ese no sé. Porque de ese no sé comprar yo. Los pipián hay veces que atrás le dan uno por dólar. Hay que buscar uno, otro para que los queden un poquito más. Porque eso ya ha cocido, gente. Se hace a penitas el poquito, entonces... Este no, este no. Tócalo, tal vez. No, ya está duro. Pero por ahí hay de haber, pero... En el camino hay otro. Allá lo vamos a meter para el otro lado. Ahí hay. Qué rico. Agarralo. Lo voy a hacer frito. Frito. No, pues sí. Con rallador, pues y... Ah, sí. De hecho, con eso es que hacen las famosas pupusas de ayote. Ajá, vale. Exacto. Es una delicia para muchas personas. Aunque no me lo creen. Bueno, gente. Falta un montón de recorrido. Un montonazo, así que... Gracias por haber visto esta sección de videos. Muchas gracias. No se pierdan los demás que vienen. Así que bendiciones a todos. Fíjense mucho. Saludos. Fíjense.